¿Qué hemos hecho? Buenas tardes con todos. Estamos hoy 10 de septiembre del 2022. Vamos a iniciar con la sesión número 1 del módulo 2. Acá se han confundido. Sesión número 1 del módulo 3. Acá el nombre de la sesión no está correcto. Es del curso de estructuración, análisis y diseño de edificaciones de concreto armado. Lo que vamos a continuar es con el diseño a flexión. Habíamos hecho ya el análisis estructural. Vamos a continuar con el diseño a flexión, pero antes vamos a hacer, vamos a resolver algunas consultas. Si tienen consultas vayan dejándolas. Por acá por interno me preguntan. Los muros especiales de la norma se refiere a prefabricados. Me mandan una imagen por acá. Y hay varios nombrecitos, ¿no? Como especiales intermedios ordinarios, especiales ordinarios de este tipo, ¿no? Cuando se refiere en general especiales ordinarios o intermedios, que son estos de acá en general, sean pórticos o sean muros, se está refiriendo a la exigencia sísmica. Pórticos especiales son pórticos con la mayor exigencia sísmica. Pórticos intermedios son pórticos con una intermedia exigencia sísmica. Y pórticos ordinarios son pórticos con la menor exigencia sísmica. ¿A qué se refiere con exigencia sísmica? La exigencia sísmica se refiere a la... a si ellos van a estar sometidos a sismo de una manera muy exigente o de una manera menos exigente. Por ejemplo, en el caso de pórticos especiales, por ejemplo, cuando tenemos estructuras aporticadas, los pórticos son los principales que disipan energía, porque solamente hay pórticos, solamente hay columnas y vigas. Entonces ellos son pórticos especiales. Pero cuando tenemos un sistema de muros y pórticos, comúnmente los muros reciben mucha carga. Entonces los pórticos pasan a ser intermedios o ser ordinarios. Comúnmente se les deja intermedios, ¿no? Nunca llega a pasar. En el caso de Perú no diseñamos ordinarios. A lo mucho es intermedios. ¿Por qué? Porque las placas empiezan o los muros de concreto reciben mucho sismo y los pórticos se descargan, ¿no? Entonces tienen menos exigencia sísmica ellos. Y los ordinarios vendrían a ser los que tienen mucho menos exigencia sísmica. Comúnmente los que no reciben sismo. Comúnmente estos de acá no los tomamos en cuenta en la norma peruana, ¿no? Pero en general deben ser aquellos que no reciben sismo, por así decirlo, ¿no? O sea, ellos no van a disipar energía sísmica. Este nombre se extrapola para cualquier otro, ¿no? Si habla de muros estructurales especiales se refiere a muros que van a recibir exigencia sísmica principalmente. Comúnmente cuando es un sistema de puros muros, algunos pórticos o pocos pórticos, nosotros tenemos en la dirección Y, muros estructurales, ¿no? Un R6 nos salió, muros estructurales. Ese es muros especiales. Porque la exigencia va solamente en los muros. Y muros estructurales ordinarios son cuando no se diseña por sismo, cuando tienen poca exigencia sísmica. No tiene que ver esto con un tema del tipo de esto, si es vaciado de sito, si es refabricado, si es preforzado, no. Solamente si recibe sismo o no. Si es, si tiene mucha exigencia, una intermedia exigencia o no tiene exigencia sísmica. Pregunto ya que dice que en el R básico de la norma boliviana muestra un gran abanico. Envío una imagen en el chat para que por favor pueda verlo. En realidad es parecido al que tenemos nosotros, pero por ejemplo nosotros no usamos ordinario. Entonces no tenemos esto y no tenemos esto. Entonces el R en vez de 7 usamos 8. Y el R intermedio no tenemos un R para esto. O sea, si quisiera decirlo tendremos un 6. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos en una dirección muros y tenemos pórticos, un pórtico en esa dirección, entonces el pórtico toma el R del sistema principal. Si el sistema principal, acá R sub 0 es igual a 6, es que todo es 6. No es que uno es 6 y el otro no es 6. No existe eso. Entonces el pórtico pasa a ser 6. Todo es 6. Luego, si es que tengo dual, por ejemplo, tengo alguna plaquita nada más, pero tengo alguna plaquita, pero muchos pórticos. Alguna plaquita nada más, pero muchos pórticos como el que tenemos nosotros. Creo que el de nosotros es dual. Entonces este de acá, por ser dual, el R es 7. Entonces es como si las placas tomaran un R igual a 7 y como si los pórticos tomaran un R igual a 7. Todo es 7. Es dual. Nosotros le decimos así. Lo que pasa es que sí pudiera haber pórticos intermedios y eso no viene tanto de la norma boliviana, eso viene del ACI. El ACI o el ACE en general, no el ACEI. El ACE es la norma AC7 o el reporte del AC7. El ACEI, el número 7, ellos lo hacen de una manera general porque podrían haber zonas donde tengan baja intensidad sísmica. Entonces podría tener una estructura aporticada. Lo que pasa es que para nosotros no nos concibe eso porque nosotros siempre tenemos sismo. Entonces puedo tener una estructura aporticada con poca intensidad sísmica. Entonces no hay necesidad de a los pórticos exigirle tanto. Si la capacidad de los pórticos fuera algo así, entonces es como que a los pórticos un especial va a terminar tomando toda su capacidad. Pero en el caso de un intermedio, por ejemplo, lugares donde tenga baja intensidad sísmica, podríamos tener algo así. No van a llegar a más porque la intensidad es baja. Entonces a ellos también se le llama pórticos intermedios. No solo porque no toman cortante que otros toman, como en el caso de acá. Acá, por ejemplo, o al caso de acá, ¿no? Acá los pórticos no toman porque las placas son las que terminan tomando, ¿no? Este es un caso diferente. O sea, acá la intensidad sísmica es alta. Acá la intensidad sísmica es alta. Lo que pasa es que las placas toman más cortante. Por eso es que a los pórticos se le llaman intermedios. Pero no es por este caso, sino que hay algunos lugares en otros países donde la intensidad sísmica o es intermedia o es baja. Entonces a ellos también se le llama pórticos intermedios porque no van a exigirse mucho. Porque no van a exigirse mucho. Entonces nosotros no tenemos el pórtico intermedio de este tipo por baja intensidad sísmica. O sea, sí tenemos lugares de baja intensidad sísmica, que es la zona este. Pero como que se ha vuelto la norma peruana lo hace más práctico y para todo le exige bastante. No se hace problemas. Entonces, por eso es que existe uno adicional ahí. Pero nosotros no tomamos de esa manera porque esto no tenemos, por ejemplo. Y sí tenemos como que pórticos intermedios, pero cuando se termina tomando con otros, entonces termina tomando el R del otro. O sea, es menos de 8 y termina tomando el R del otro, que es este caso únicamente. Y luego existen acá otros casos que nosotros no tenemos, ¿no? Dice, columnas conectadas entre pisos con vigas planas. No usamos vigas planas. Columnas conectadas entre pisos sin vigas. No tenemos proyectos sin vigas. Si existe, son casos muy puntuales. Y si se dan cuenta, si asumo que este pórtico intermedio va a terminar tomando el de acá o el 7. Ahí ya tengo este y este, que es lo mismo de la norma peruana. Y de ahí sistemas duales, pórticos especiales con muros especiales. No, nosotros tenemos, no tenemos este, no tenemos este, no tenemos muros ordinarios. Para nosotros todos los muros se diseñan de una manera especial. Este es el que nosotros usamos. Este, este, este y este es el que nosotros usamos. Entonces, acá está, nosotros en vez de, de 7 ponemos 8, bueno 6, 6, ese es el mismo. Y en vez de 6.5 usamos 7. O sea, sí tenemos los mismos. Lo único que acá hay más opciones. Y habría que saber dónde usarlas, ¿no? En el caso de lugares de baja intensidad, podrían usarse estos otros. Pero es, por ejemplo, muros ordinarios con pórticos intermedios, es un poco raro tener eso. Serían casos muy especiales. Porque si yo tengo muros con pórticos, comúnmente los muros también toman cortante. ¿Por qué? Por la gran inercia y rigidez. Estos son casos especiales, ¿no? Por eso que no es un caso particular, no lo toma la norma peruana. La norma peruana es muy, muy sencillo para que lo puedan usar los ingenieros. Para que lo puedan usar. Si no, nos confunden mucho y no usan. Ya de por sí, ahorita no usamos, hay muchos que no usan la norma. Entonces, sí, se ha hecho de esa manera, ¿no? Y bueno, luego lo demás, ¿no? Vigas planas no tenemos, sin vigas no tenemos. Y bueno, el muro tiene la mitad, que es el mismo 4. Que es esta que se quiere cambiar a que puede ser 3.5 o 3, inclusive. Entonces, si te das cuenta, sí se usa a todos, ¿no? O sea, solamente que los demás casos lo volvemos más conservador, ¿no? Los demás casos, si yo tengo cualquier pórtico con muro, para nosotros es muro especial. No es ningún muro ordinario. ¿Qué significa que fuera especial, intermedio, ordinario? Obviamente, no solamente la exigencia sísmica, sino la exigencia de diseño. O sea, se le exige más en el diseño. Más refuerzo, más verificaciones. O sea, no solamente es que sea más exigente sísmicamente, sino que se le exige más en el diseño, ¿no? Se le pone más cosas. En el caso de un, para el Perú, todos son muros especiales. No hay muros intermedios, no hay muros ordinarios. No, no existe este... O sea, para nosotros, el muro ordinario vendría a ser, si uno sale el capítulo 21 de la norma 060. Pero no lo usamos eso. Es bien difícil tener una placa, que no vaya a ser para sismo, ¿no? Algo así. Espero que se haya entendido. ¿Será que nos muestra un trabajo de cardiotipo como en el anterior módulo? Sí. Les voy a mostrar. Y el factor de amplificación por factor dinámica y estática, hay que hacer un escalamiento. ¿Ese escalamiento dónde se coloca? Ah, ¿cómo lo vieron? ¿Sí vieron el escalamiento, no? En las combinaciones. Y le puse un FA igual a... ¿Recuerda? En la... Les estoy abriendo el ITAPS. En las combinaciones, se le pone el mismo y se le pone el factor de amplificación. 1.2, 1.01, 1.10. No lo sé, cualquiera de estos, ¿no? No. Luis Hidrogo dice, ingeniero, había mencionado que nos explicaría cómo considerar el sismo de la dirección vertical. Estuve revisando la norma, cómo se puede considerar este factor C en el modelo. El factor C en el modelo, el factor, ya, lo que pasa es que cuando tú haces el sismo vertical, tú lo que haces es esto, agregas un, o sea, tiene dos casos acá, ¿no? Tienes este, y tienes este. Entonces, ¿qué haces? Eliges uno de ellos, el que tenga menos, el que tenga, el que sea más exigente. El que va a ser más exigente, obviamente, va a ser el de R igual a 6, porque la fuerza sísmica va a ser mayor. Entonces, yo puedo asumir solamente uno de ellos, no hacer 130%. Entonces, voy a considerar, este creo que es, no, este de acá. Le agrego una copia. Quito este de acá, y le pongo U3. Ya no importa la dirección, porque solamente hay uno solo. ¿Por qué no? Entre el punto 3. Bueno, ya está. Y ese tiene que estar en el 100%, ¿no? Le ponen sismo en Z. Y todo es igualito. OK. Y ahí está. Y cuando se van al MassSource, en el MassSource, lo único que hacen es incluir masa vertical. Incluir masa vertical. Le dan OK. Y dejan el programa. Ah, perdón. Faltó. Lo voy a dejar ahí. Faltó el... La intensidad es 2 tercios de ese valor. Me falta multiplicar por 2 tercios. La norma indica que debe ser 2 tercios de ese valor. Ya del caso más desfavorable, utilizan s. Y luego ponen 2 tercios de ese valor. Cuando esté corriendo el programa, yo no lo paro. A pesar que en la parte inferior derecha dice cancelar. Y yo les recomiendo no le pongan cancelar. Porque a veces se cruza el programa. Es como si estuviera analizando y a la mitad lo cortas y se quedan algunas cosas ahí medio cruzadas. Prefiero no ponerle cancel. Entonces, la norma indica eso acá, ¿no? Para el análisis de la dirección vertical puede usarse un espectro con valores iguales a 2 tercios de ese valor. Del espectro empleando para las direcciones horizontales. Considerando los valores... Ah, se puede considerar... Lo que sí se puede es variar el valor del C. El valor del C puede ser de esta manera, ¿no? Pero esto es conservador. O sea, perdón, no tan conservador. Uno puede considerar el mismo espectro y lo vuelve conservador. Y no tenemos problemas con él. O sea, el mismo espectro es más conservador que el que hemos puesto nosotros. Falta multiplicarle por 2 tercios únicamente. Hay un enlace acá de nuevo que me dice si es... Tengo que entrar al enlace. Me da miedo a veces entrar al enlace. A ver. Otra vuelta es un... ¿Por qué hay...? Ah, ya. Lo que dice acá. Ah, ya. ¿Cómo considerar ese C en el modelo? Dice la consulta. Ya. Como les digo, si quieren lo pueden omitir. Y están cumpliendo con eso. Porque se vuelven conservadores. Si igual lo quieren hacer, lo que hacen es hacer una hoja de cálculo. O haja, hacen un texto donde puedan ustedes introducir ese valor, ¿no? Por ejemplo, este es el Z, el U, el S, el C, este, el R. Creo que acá todos en minúscula. Z, U, S, C, R. Y sería tema de programa. Z, U, S, el C es el que no tengo. Y el R, pongámosle el R6 con 0.85 creo que había sido, ¿no? Bueno, le pongo R6 por 0.85 y acá voy a poner igual. Y ponen un, este... Primero ponen periodo, ponen C y luego ponen SA. Y luego pueden poner los valores, ¿no? 0.01 y esto podría ir hasta más o menos por ahí. Si es que no es más. Sí, en realidad basta con eso. Sí, podría ser un poco más con esto. Sí, creo que... Bueno, no. Podría ser 0.2. Y está un poco mejor. Lista. En el caso del C, usan todas las fórmulas, ¿no? Las fórmulas que están es... Una de ellas es esta. Es un tema de hoja de cálculo. Se crean un texto, ¿no? Entonces ponen un igual. Y el caso del C es... Si este es menor de 0.2 por el TP. El TP lo voy a poner por acá. Entonces, colocar la fórmula de ahí. 1 más 7.5 por el periodo. El periodo ese va a bajar, así que lo necesito poner... ¿Ese está bien? Por el TP. Entre el TP. Y este sí le voy a poner F4. Si no es menor, reviso de nuevo. Y si este de acá es menor... Si, perdón, el TP es menor de 0.4... Bueno, el TP, que lo voy a poner acá. Entonces este va 2.5. De lo contrario, vuelvo a preguntar si este de acá es menor del TL. El TL lo voy a poner abajito. Menor del TL. Entonces le voy a colocar 2.5 por el TP entre el T. De lo contrario, es 2.5 por el T elevado al cuadrado entre TP por TL. Y acá hay cosas que se tienen que poner F4, 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 F4... Y creo que con eso ya está. Y acá 0.4 y 2.5. El TP... Y el TL. Y este bajo. Entonces, si ustedes quieren, esta ya está en la gráfica del... Con el C, ¿no? Pero el C no es el que necesitamos. El C no es lo que necesitamos nosotros. Nosotros lo hacemos el S A. El S A es Z. U. S. C. Entre. R. Lo que nosotros necesitamos es esta gráfica de acá. Bueno, para verlo, ¿no? En realidad no necesito la gráfica yo. Sí. Este valor de acá. En realidad no necesito la gráfica. Y acá me falta multiplicarlo por la gravedad que lo hago en el otro lado. Entonces esto de acá yo puedo ponerlo en una hoja de cálculo. Es más, puedo poner el S A nada más. Pero esto pudiera ponerlo en una hoja de cálculo. Ah, se copió en todo. Y ahora vamos a ver si se puede ocultar esto. Vamos a ver si sale así. No he hecho esto hace tiempo. Y esta hoja de cálculo... Guardar como lo voy a copiar en el archivo de ahora que tienen ustedes. Tu, 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 si, concreto. Ah, no. Modelo. Modelo 3. Y pongámosle acá sismo. Ahorita he puesto un sismo, ¿no? Me falta ponerle, en realidad, el 2 tercio, ¿no? Faltería multiplicarle por 2 tercios para que sea el Z. En realidad lo único que necesito es esto. Acá me faltaría multiplicarle, si quieren, por 2 entre 3. Y obtengo el Z. Un segundo, un segundito, voy a juntar esto. Para... Ya, quería quitar esto. Porque acá el sismo en Z, lo que me faltó es colocarle el 2 tercios, ¿no? Por 2 entre 3. Es el 2 tercios de ese valor, ¿no? Basta con colocarle, como les dije, este. No hay necesidad de hacer lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Lo otro que pueden hacer, como les dije, es ir acá, ir funciones, respond spectrum. Pueden poner from file. Agregar una nueva función. Y en la nueva función tengo periodo versus valor, sí. Elegir. Creo que está por acá. Ponen texto. Ah, creo que no está acá. Está acá. Debería estar por acá. Concreto. Y le hemos guardado como nombre sismo. Ahí está. Y lo pueden ustedes poner convertir usuario. Y está, ¿no? El mismo valor que hemos colocado ahí, ¿no? El mismo valor que estaba por acá. Eso también les voy a guardar. O sea, he hecho algo rápido, ¿no? En realidad, si quieren, ustedes lo pueden poner un poquito más. Antes usábamos ese, les cuento. Antes usábamos ese. Así, así hacíamos manualmente. Hace tiempo que no hago de esta manera. Antes, obviamente, no había la norma. Por allá, para la versión... Para la versión 15, creo. Si mal no recuerdo. El dealer en Perú, que es el ingeniero Jorge Cabanillas. El dealer de CSI, de los programas CSI en Perú. Es el ingeniero Jorge Cabanillas. Obviamente, ellos son ingenieros. No solamente que venden el producto, sino son ingenieros también que conocen del producto. Lo utilizan, enseñan. Él le envió la información. Y la mayoría, muchos de ellos, enviaron la información. Por eso es que, si ustedes entran acá, hay de muchos países, ¿no? Y bueno, México es el más conocido, ¿no? Pero miren, hay Corea, Italia, hay Guatemala, hay Ecuador, está la de Perú, está la de Venezuela. Porque le enviaron. No sé si estos también deben ser en algún país por ahí. Y acá también igual. Pero hay estos. ¿Por qué? Porque así le enviaron, ¿no? Todos los dealers, o de repente, ingenieros conocidos de ellos, les mandaron, ¿no? Y bueno, esto es muy parecido a los otros, ¿no? Lo utilizan, este... Si quieren, lo pueden utilizar acá en el Z, ¿no? Load cases. Y en vez de utilizar el que les dije, utilizan ese, ¿no? Gustavo Torrico dice, Con respecto al punto 1, ¿no debería ser más bien que los pórticos ordenados reciben más sismo debido a que su factor R es igual a 3? ¿Es más castigado? No. Aquí estás, estás, este, viéndolo de una manera... Estás interpretando el comportamiento con la metodología, que no es así. No es así. Cuando tú tienes un comportamiento elástico, es así esto. Entonces, cuando yo pongo un R pequeño, yo estoy haciendo algo así, y tiene poca capacidad de disipación de energía. Cuando pongo un R grande, es este, y tiene una mayor capacidad de energía. Este es un R pequeño, y este es un R grande. Este tiene una mayor capacidad de energía. De disipación de energía. Este tiene una menor capacidad de disipación de energía. Eso que colocas entre comillas, castigado, es lo que nosotros le decimos. ¿Cómo le castigamos al sismo? Pero realmente no es que le castigue, o sea, a la estructura. Yo, ingeniero, pero yo también pudiera considerar de que esto viene y es así. Claro, uno podría considerar de que esto es así. Lo único que estás haciendo es ponerle más fuerza sísmica y con la misma ductilidad. Pero la metodología es reducirla para encontrarse con esto. El R me da, es la capacidad de disipación de energía que tiene. Como tiene menos capacidad de disipación de energía, entonces, se le tiene que poner más fuerza. porque si este fuera, le pongo 8 y estuviera por ahí y la fuerza llegara por acá, falla. Entonces, no tiene capacidad de disipación de energía. El ponerle un R igual a 8 es mentira, ¿no? Yo lo puedo calcular con R igual a 8. Pero no, o sea, no tiene esa capacidad. No, no tiene esa capacidad de disipación de energía. Luis Hidrogo, disginiero, y con respecto a la combinación direccional, en el caso de haberse considerado más en Z, ¿estaría bien considerar? No, 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 solamente lo que puse. No hay 100%, 30% en Y, con Z, algo combinado, no, no, no. Solamente ponen una dirección, unidireccional en Z, nada más. Y en interno, me dice, género, para el caso del análisis estático, ¿cómo se configura el factor K en el programa ETAPS cuando el periodo de la edificación es mayor de 0.8? Lo calculas. Es decir, cuando nosotros tenemos acá, ah, acá no lo hicimos, ¿no? Si digo, no está acá, qué raro, pero es porque acá no lo hicimos, lo hicimos con el que no tenía sótano, ¿no? El de acá, por ejemplo, le voy a poner sismo, y le voy a poner el que habíamos colocado, ¿no? Coeficiente. Entonces, el valor del K es una fórmula que es K es igual a 1 cuando el periodo es menor de 0.5 segundos, menor o igual. Y el K es igual a 0.75 más 0.5 del periodo cuando el periodo es mayor de 0.5, o igual, no es lo mismo. Entonces, como tú ya vas a tener el periodo debido al modo de vibración, recuerden que calculamos el periodo para poder tener el C, ese mismo periodo es el que metes. Si es menos de 0.5, se pone esto. Si es más de 0.5, se usa esta fórmula y eso se introduce acá. Pero es solamente para el análisis estático, ¿no? En el modal espectro no existe eso. Dice Ingeniero, no me refería para el sismo en Z, sino para la dirección X o Y. Ya, la X o Y, déjale tal cual. No lo coloques el sismo en Z en la dirección X o en la dirección Y. No se coloca. Frank Bravo Guaranga dice Ingeniero, ¿para el caso de definir el espectro del ITAPS ya está con respecto a nuestra norma vigente? Sí. O sea, el que está acá nosotros hemos utilizado perdón, esto no es. Nosotros hemos utilizado este que viene de acá. Y Ingeniero, ¿pero por qué dice 2014? Que a veces de repente dice no existe norma en 2014. Lo que pasa es que en el 2014 sale la propuesta de norma 030 después de más de 10 años. No teníamos norma nueva después o sea, en ese momento hace 10 años. De ese momento hace 10 años no teníamos norma nueva. Y en el 2014 sale la primera propuesta de norma. Entonces, todos estaban emocionados. Entonces, esa información es la que le envía el dealer de Perú al CSAE y ellos actualizan con esta. Pero esta es lo mismo en realidad. O sea, el tipo de suelo no cambió. El C no cambió, zona no cambió, todos han quedado igual porque al final los valores no han cambiado. Lo que cambió fue el distrito, la ubicación y el esto. pero el factor no cambia. El valor de C sigue siendo 1 y el S1 bueno, si sale de la tabla. Ahora, lo que sí va a haber un problema es cuando el tipo de suelo cambie porque sí va a cambiar el tipo de suelo. Ahí sí lo tenemos que hacer como lo hemos hecho con el Excel, ¿no? Crear uno nuevo con el Excel, ¿no? y lo hicieron de ese grado. Queda. Ok, muchachos, si no hay más consultas, continuamos con la parte de la flexión. Al final de la clase o el día, no el día de hoy, de repente el día este, en la siguiente clase, el día martes, les muestro un modelo de trabajo, ¿ya? El día martes les muestro un modelo de trabajo. El día martes que tenemos un poco más de tiempo al terminar la clase les muestro un modelo de trabajo para el trabajo con un audio, ¿ya? para poder seguir avanzando. Me hacen recordar. Ok, muchachos, entonces, en el caso de acá de diseño a flexión, habíamos estado revisando que, bueno, teníamos combinaciones de carga, esto va a depender de cada país. Teníamos de que existía esto que estaba controlado con presión, controlado con tensión o estaba en una transición. ¿Sí? En el caso de una transición era porque podía estar en cualquiera de estas. Y nosotros obteníamos esto a partir de las deformaciones unitarias. A partir de las deformaciones unitarias uno podía saber si se encontraba deformaciones unitarias del acero. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en el caso del concreto, creo que eso lo teníamos por acá. Déjenme abrir. Se lo tenía en la última lámina. Y nosotros teníamos esto, ¿no? Nosotros teníamos esto. siempre que nosotros teníamos esto, por ejemplo, es el dúctil, este, por ejemplo, es el frágil. Perdón. Y vamos a crear uno que sea el balanceado. El balanceado es este, ¿no? es un caso ideal. Un caso ideal donde fallaría el concreto y el acero a la vez, ¿no? Un caso ideal. Falla el concreto y justo el acero está fallando. Pero este también es un caso frágil. Por eso que se toma un porcentaje de este para que sea el dúctil, ¿no? Nosotros al final lo que terminamos buscando es el caso dúctil. Es este caso de acá, es el que terminamos buscando. Ese es el que estamos buscando nosotros. No el balanceado ni el frágil. El frágil, obviamente, es para poder saber de qué es lo que pasaría. Y el balanceado es porque comúnmente utilizamos a partir de acá. Pero, en el ACI ya no usan este término. El término balanceado no usan. No existe el término balanceado. No existe eso. Solamente es dúctil. Entonces, este, bueno, no es dúctil, ni siquiera es dúctil. Solo existe controlado de tensión que significaría el dúctil, el controlado de compresión que significaría el frágil y la transición que está en un proceso de uno al otro. Entonces, comúnmente, lo que uno hace es tomar a partir de acá para allá nada más. y no se hace más problema. El propio ETAPS o el CSI para diseñar considera esto. Entonces, acá, pues, les había explicado de que existía este límite donde toda esta zona te permitía el ACI poder diseñar. Pero nuevamente, no hay necesidad de calcular esto porque hay que calcular el phi, variar el phi. Entonces, para hacerlos prácticos no hay que variar el phi. Esta es la forma de cómo se termina obteniendo esto y a partir de eso cómo se pueden obtener los límites, los límites máximos. Entonces, la manera de poder diseñar con el bloque rectangular equivalente que era lo que les iba a enseñar justamente con la norma de 0.60 es cuando nosotros cuando nosotros tenemos en este caso de acá esta es la zona del concreto y esta es la zona del acero. En la zona del acero no me voy a preocupar, me voy a preocupar más por este. ¿Por qué me voy a preocupar más por este? Porque es una zona curva. Si bien tengo una parte lineal pero luego sigue curvo. Entonces, la pregunta es cómo yo voy a considerar la zona curva. O sea, yo para poder saber la fuerza este es el esfuerzo yo necesitaría cubrir todo este área, ¿no? Y yo para poder sacar el área bajo una curva tengo que utilizar integrales, ¿no? La integral desde 0 hasta un cierto valor de deformación unitaria c igual a 0.003 y tendría que utilizar la función de ese deformación unitaria de este de acá para poder calcularlo. Es complicado, ¿no? Entonces, los ingenieros lo que han hecho es hacerlo más sencillo. Los ingenieros lo que han hecho es utilizar el bloque rectangular equivalente y eso hace la norma el ACI y la norma 060. Entonces, les voy a enseñar el método de la norma 060 que es el método del ACI del antes del 2002 del año 99 para atrás. Pero los resultados es el mismo. O sea, en la actualidad también es el mismo porque también se hace el bloque rectangular equivalente. Lo único es la medida superior. La medida superior es vía deformaciones unitarias y la norma 060 y el ACI en el año 99 para atrás. La única diferencia es que lo usaba con cuantía balanceada. Pero de ahí la manera de diseñar es la misma. No hay una diferencia entre uno u otro. Por acá dice interno interno Bueno, primero estoy acá. Son a un lado de diseño y genero para el caso de diseño por el factor de reducción la norma 6 lo considera a partir de formaciones y nuestra norma ya establece valores de 0.9085. En este caso ¿cuál sería más conservador? Creo que hay un hay un pues es por eso mismo que la norma 060 no lo ha modificado. Esto solamente es en el caso extremo. O sea solamente es acá y es acá y es acá solamente es acá solamente es acá solamente es acá para que nosotros estemos acá estamos hablando de cuantías bien grandes. De ahí toda esta parte de acá ¿cuánto es el el fi? 0.9 igual que lo que dice la norma 0.60 Entonces el ACI esta zona de acá lo ha vuelto detallada únicamente es una zona de cuantías bastante grandes como le digo ¿qué es lo que hace la norma 0.60? Usa una cuantía máxima de 0.75 de la cuantía balanceada para el ACI no existe cuantía balanceada o sea solamente es cuando cuando estás en el límite cuando le pusiste un montón de acero es el único momento donde difieren es el único momento entonces no podemos hablar de conservador porque es el mismo diseño el diseño es igualito solamente es como calculo la cuantía máxima nada más ah o sea el ACI calcula la cuantía máxima de una manera diferente que la norma 0.60 así es nada más si quieren verlo solamente el ACI calcula en la actualidad una cuantía máxima de manera diferente que el ACI del año 99 así es solamente la cuantía máxima pero de ahí el diseño es igual nosotros no 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 la pasamos diseñando estructuras poniendo pura cuantía máxima ustedes se imaginan una estructura diseñando pura cuantía máxima no usamos pura cuantía máxima no al contrario pedimos de que sea la menor cuantía posible para que tenga más ductividad entonces no 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 tenemos solamente cuantía máxima no entonces solamente la diferencia que tiene esto de las deformaciones unitarias solamente la diferencia que tiene es en el valor máximo son casos puntuales entonces no nos deberíamos de preocupar o asustar la manera de diseñar es la misma entonces a mí me parece más práctico la norma 060 porque sigue calculando con cuantía balanceada 075 de la cuantía balanceada o 05 de la cuantía balanceada y termina siendo lo mismo no hay variación y termina siendo lo mismo ¿se entiende? mejor y por acá me preguntan intergeneros si en caso si tuviera elementos estructurales en diagonal ¿por qué si tuvieran elementos estructurales en diagonal? lo aíslan ¿cómo se configuraría el loadcase en esa dirección inclinada? ah perdón 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 creo que te refieres inclinados estaba pensando de inclinados en dirección vertical si tengo un terreno por ejemplo que es algo así por ejemplo y tengo algo así creo que te refieres a algo así ¿no? y por ahí coloqué una placa por acá y pues tengo obviamente que analizar esta dirección porque es una dirección donde tengo una placa importante no creo que se refiere a eso en planta ¿no? cuando van a loadcases una de las direcciones para empezar haría unidireccional nada más no lo hagan tan solamente una dirección y no se hagan tanto problema le ponen avanzado y le giran un ángulo 0 grados es esto ¿no? y de ahí van a girar un ángulo entonces ustedes pueden poner no sé pues 30 grados obviamente es esa y esta dirección ¿no? es la dirección y dirección perpendicular es esta dirección es ¿no? lo ponen acá ¿no? entonces van a estar colocados lo único que está haciendo es colocándole este senos y cosenos ¿no? pero la fuerza es la misma solamente senos y cosenos y lo estás girando por así decirlo y lo otro que hacíamos en algún momento creo la estructura la girábamos seleccionábamos toda la estructura y ¡pum! y girábamos pero ya no me acuerdo cómo hacíamos eso eso lo hacíamos en el sal el otro es más fácil ¿no? ok en el caso en el caso de la norma 0.60 es más práctica porque de frente el valor del fi es 0.9 si tú consideras que las deformaciones unitarias son más de 0.005 el ACI también es 0.9 y ya no tienen ese problema o sea se diseña la norma 0.60 y el ACI se diseñan de la misma manera solamente es en el caso máximo nada más en el caso máximo entonces ¿qué es lo que se tiene que hacer? acá vamos acá de frente lo que sucede es que nosotros tenemos una curva si nosotros agarramos y de alguna manera esta imagen la giramos y le hacemos un espejito ahí tienen ustedes su gráfica este ahí tienen su gráfica así ¿no? ahí está el FC y bueno y acá ya no es deformación unitaria ¿no? es deformación unitaria por un cierto factor ¿no? porque ahora es distancia ¿no? entonces y tiene la misma forma ¿no? si se dan cuenta ¿no? una parte lineal y una parte no lineal es lo mismo entonces nosotros se supone que llegamos hasta un valor de 0.003 ¿no? regresemos entonces como les dije a sacar el área de esto que viene a ser sacar el área de esto para multiplicarle el ancho y es todo este volumen de esta cuña no lineal es muy complicado entonces solo y únicamente para este método se termina utilizando el bloque rectangular equivalente solo y únicamente para este método se termina utilizando el bloque rectangular equivalente no vayan a usar el bloque rectangular equivalente para otros métodos algunas veces bueno nosotros como proyectistas no vamos a tener ese problema pero lo podríamos usar para otros casos ¿no? entonces el bloque rectangular es solamente usado para diseñar por residencia última no debería extrapolar este método a otras aplicaciones por ejemplo para saber capacidad menores que la última para usarlo como capacidad de otros elementos parecidos de concreto etcétera no no se usa para eso solamente para el diseño de método de resistencia entonces ¿qué se hace? todo este bloquecito se lo convierte en este de acá donde la parte superior es 0.85 del F'C la altura es el A y el ancho bueno el ancho es el mismo entonces ya tengo un bloque entonces el área solamente es 0.85 por el A por el B y más rápido calcularlo que estar calculando todo esto de acá imagínense saber la función de esta integrar y hacer todo eso ¿no? mucho más complicado y entonces nosotros vamos a tener algo como esto o sea en vez de tener esto nosotros tenemos esto entonces esta es la parte importante o sea este valor de C que es hasta el eje neutro que es el eje neutro lo voy a reducir acá en un A un valor A que va a ser un beta 1 por un C y ahí donde está el beta 1 el beta 1 por ejemplo te da estas fórmulas para calcularlo entre 175 y 280 0.85 entre 280 y 560 esta fórmula y más de 560 0.65 el beta 1 es la forma de cómo calcular este el beta 1 para calcular el A que es esta distancia de acá entonces cuando estamos acá cuando estamos acá ya tenemos fuerzas nada más entonces ¿qué hacemos cuando tenemos fuerzas? equilibrio sumatoria de fuerzas sumatoria de fuerzas en X tengo una fuerza C le voy a colocar acá una fuerza C este va a ser la fuerza C de acá ahí está la fuerza C y tengo la fuerza T que es el de acá entonces sumatoria de fuerzas C es igual a T acá está C es igual a T esa es sumatoria de fuerzas esto es igual a sumatoria de fuerzas es igual a 0 entonces ahí está sumatoria de fuerzas es igual a 0 C es igual a T A es igual a C igual a T pero el C ¿quién es el C? el C es justamente todo lo que se ha colocado 0.85 por el F'C por el B por el A ese es el C que es 0.85 F'C por el B que es el ancho por el A ahora voy a quitar el por y eso está acá y el caso del T es este de acá área de 0 por la fluencia acá está se igualan y te sale esta famosa fórmula famosa esa fórmula A igual a área de 0 F'I entre 0.85 y luego tomas momento momento con respecto a este punto momento con respecto a este punto podemos ponerlo acá si mejor si no momento con respecto a ese punto si tomas momento con respecto a este punto esta fuerza por el brazo de palanca 0 se va y esta queda esta fuerza por brazo de palanca ¿cuál es el brazo de palanca? el brazo de palanca es esta distancia y esa distancia es el famoso de menos a medios es el famoso de menos a medios esta distancia de acá o sea uno toma momento con respecto a este punto fuerza por brazo de palanca esta fuerza no va y lo único que te queda es esta fuerza por el brazo de palanca ahí está fuerza por brazo de palanca y esa sumatoria es igual al momento ¿no? al momento actuante porque hay un momento ahí se supone externo fuerza por brazo de palanca bueno en este caso es la capacidad entonces y el t es área cero por el fi y el momento es el momento último entre fi porque sale de resistencia y ahí sale esta otra fórmula bastante conocida dos ecuaciones dos incógnitas usan solamente esta fórmula nada más usan esta fórmula yo comúnmente uso esta fórmula mucho tiempo me la aprendí creo que ahora algo me acuerdo y lo ponen en una hoja de cálculo y calculan y no se hacen problemas ¿sí? nada más eso es esa es la manera de diseñar les voy a dar una hojita de cálculo ¿sí? 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 les voy a dar esta hojita de cálculo esta hojita de cálculo es te va por ejemplo tú tienes el f'c tú tienes el fi tú tienes el factor fi que es 0.9 siempre el beta 1 que es 0.85 y ya están las fórmulas dependiendo del f'c ya están las fórmulas ahí metidas si por ejemplo este es 210 sigue siendo 0.85 si es 290 cambia si es 325 cambia si es 555 si es 560 si es 800 si es 500 ahí está nosotros tenemos 280 entonces ya te cambia el beta 1 y ya están las formulitas emitidas y luego le pones el tamaño de la viga y le pones el recubrimiento que comúnmente es 4 centímetros y luego pones estos esto que yo coloco acá son el diámetro del estribo y el diámetro del acero longitudinal ¿por qué los coloco? para poder calcular el D lo que sucede es de que el D termina siendo algo así el D termina siendo algo así creo que ahora sí podría exagerar en ponerlo algo así y este vendría a ser el bueno el estribo acá podría crecer de repente todo eso asumamos que este es el estribo y colocamos que este es el fierrito exagerando acá del fierrito viene acá entonces cuando te hablan del recubrimiento hablan de esta distancia de acá cuando hablan el diámetro del estribo es obviamente esta distancia de acá y cuando hablan la mitad de la varilla voy a apreciar un poquito más solamente por efectos de de que se vea mejor hablan este de acá entonces el D es esta distancia de acá de acá hasta acá hasta el centro de la varilla ese es el D ese es el que quiero entonces el D yo lo saco a partir de la altura total menos todos estos chiquitos de acá entonces el D lo saco de esa manera el D es igual a la altura total le quito el recubrimiento por eso necesito recubrimiento le quito el diámetro de la varilla por eso tengo el diámetro de la varilla y le quito la mitad del diámetro longitudinal para poder calcular el D después les explico lo de las capas pero es una manera de calcular el D que es el que está por acá y vamos a colocar ahora sí un texto acá vendría a ser el D el D y este es el H entonces para eso necesito estos tres de acá ahora el de capas es solamente porque si hubieran dos capas lo calcula el centro por eso es que le pongo una o dos capas y luego con un cierto momento usa la formulita para calcular el área de hacer esa formulita que les dije 085 por el F'C por el B por el D entre el F'I ahí está 085 F'C'BD entre el F'I por 1 menos raíz cuadrada de 1 menos dos veces momento ahí está 1 menos raíz cuadrada de 1 menos dos veces momento ahí está es esta formulita que está por acá se coloca y ahí está y nada más hasta el momento hasta ahí solamente tenemos esto entonces yo tengo el momento tengo las características y ya puedo obtener el área de acero directamente en el programa puedo calcular el área de acero claro que sí el único tema con el programa es el programa es programa o sea programa es programa el programa solamente este como digamos termina haciendo lo que yo le diga y a veces cuando hay una información que no es correcta pues no lo no lo hace de la manera correcta si yo le introdujo una información correcta una vez correcta si es que uno de los casos no coincide y de repente yo quiero que me salga algo entonces programa es programa lo único que tenemos que hacer es tener cuidado cuando diseñamos revisemos los valores que nos salgan más de lo que yo diría más de lo que nosotros comúnmente diseñáramos si nos sale un poco más no hay que asustarnos este con el tema del programa si nos sale menos ahí sí nos preocuparíamos y verificaríamos pero que nos salga más está bien lo que pasa es que el programa comúnmente tiene un diagrama de flujo para poder considerar lo que son disposiciones sísmicas que eso les voy a explicar después entonces con eso diseña únicamente y luego el acero mínimo y el acero máximo que está por acá lo calcula de esta manera el acero máximo lo calcula con esta fórmula de acá bueno la cuantía balanceada y la cuantía máxima es 0.75 de la cuantía balanceada y la cuantía mínima es esta fórmula de acá entonces con estas dos fórmulas yo lo termino limitando en esta hoja de cálculo cuantía mínima cuantía máxima cuantía balanceada lo multiplico por el BD y tengo el acero máximo y el acero mínimo y está bien y esto ¿y esto qué es? esto es en base a esto de acá esto es en base esto después ahorita les explico esto es en base a esto en base al espacio mínimo que puedo tener entre varillas ¿por qué? porque yo no puedo poner una gran cantidad de varillas ¿no? yo no puedo poner una gran cantidad de varillas o sea yo tengo que poner una cantidad de varillas que estas puedan ser manejadas entonces ese espaciamiento mínimo lo calculo con esta formulita de acá ahí está el ancho mínimo y n es el número de varillas acá de frente te está diciendo cuánto es el número de varillas de frente te está diciendo o sea para este ancho de 30 centímetros con este diámetro de varilla longitudinal puedes poner hasta 4 varillas o sea para este ancho de 30 con una varilla longitudinal de una pulgada hasta 4 varillas puedes colocar eso es lo que te está diciendo ¿sí? entonces si por ejemplo el momento es 33 el área de acero es 18 yo le pongo 4 varillas justamente de una pulgada me cumple porque el área de acero es 20.4 puedo poner 4 en una capa y este y voy a terminar teniendo más de esto ¿quién era? ahora sí ¿qué significa una capa dos capas? esto significa una capa el del lado izquierdo y este del lado derecho significa dos capas le vamos a colocar acá el nombrecito está acá en el escrito pero vamos a colocarle ¿no? este es una capa y este del lado derecho es dos capas yo recomendaría siempre una capa es lo más productivo pero hay veces que no se puede le ponemos dos capas está bien pero no lleguen a ponerle 3, 4, 5, 6 no eso es algo muy bueno cada vez que ustedes coloquen acero más arriba es menos productivo es menos efectivo porque nos terminamos acercando o estamos achicando el D entonces no coloquen más de dos capas a lo mucho dos capas ¿no? y análogamente como en el lado derecho tengo una distancia mínima en el lado vertical también tengo una distancia mínima que es 25 milímetros o 2.5 centímetros entonces es por ello acá por ejemplo el D es diferente acá por ejemplo si bien el otro el D era desde acá hasta acá ahí era el D en el lado de acá el D es desde acá hasta la parte central asumiendo que tenemos acá en el centro ¿no? el eje ahí en el centro ahí ahí es el D entonces es por ello que les digo de que es mejor una capa dos capas si ustedes tienen una capa el D es obviamente más grande que este D de acá el D es más grande que este D de acá cuando tienen dos capas entonces entonces por eso les digo de que es mejor utilizar una capa que dos capas peor si es tres capas si es tres capas estarían por acá exagerando y el D el nuevo D sería acá se vuelve más pequeño entonces no hagan muchas capas dos capas comúnmente es común y si es parte de entonces cuando este D se calcula ahí perdón la hoja de cálculo también hace lo mismo si tú le pones dos capas te está calculando para una o dos capas esta que lo reduce para una o dos capas esta que lo calcula y nada más ya está toda la hoja de cálculo es eso básicamente toda la hoja de cálculo es eso de ahí ¿no? debería ponerse minúscula ¿no? ahí está ok no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta por acá dice capas es para cuando hay doble armadura en la parte baja así es en interno me dice en algunos planos he visto que en vigas tiene peralte grande colocan acero en la parte media de la altura de la viga eso no sería recomendable o es por otro motivo no, no es por el tema de flexión o sea cuando se le coloca cuando tienes algunos peraltes que es mayor o igual de 50 centímetros es una regla yo utilizo esta regla algunos utilizan más de esto algunos usan 60 65 yo uso a partir de 50 55 cuando tienes eso le colocas unos fierritos delgados que puede ser de 3 octavos puede ser de 8 milímetros en el centro para que el estribo no sea muy grande si no el estribo se vuelve muy grande este estribo es muy largo y cuando hacen el vaciado se puede hacer así es solamente para como que ajustarle en la dirección vertical entonces este es solamente para reostrar para que la canastía esté rígida solamente para eso no es nada no es nada del otro mundo pero también se puede colocar acá por un tema de diseño pero no por flexión por torsión por ejemplo en torsión uno le puede colocar acero donde uno quiera en torsión uno le puede colocar acero donde uno quiera entonces comúnmente la zona donde menos acero hay es acá en el centro le ponemos en el centro y aprovechamos para utilizar en vez de esto ya vas a encontrar ahí aceros de 5 octavos acero de 3 cuartos acero de medio pero torsión yo recomendaría que no tenga para eso está la estructuración o sea por ejemplo lo que nosotros hemos estructurado ha terminado siendo para que justamente no tengamos elementos a torsión no sé si tengamos posiblemente pero cuando comúnmente tienes elementos a torsión es por ejemplo por ejemplo ¿cuál fue esta viga? esta viga le estaba por acá y estaba por acá que se podía colocar y no colocar esta ahí generas torsión a la viga de acá por ejemplo porque tendrías un techo acá tendrías un techo acá esto de acá va a querer jalar para allá y esta viga está riostrada acá y está riostrada acá entonces ¿qué vas a hacerla? torsionarla la viga entonces tienes torsión traten de evitar la torsión y eso puede ser a partir de la estructuración si estructuramos correctamente no deberíamos tener esos problemas por acá dice Frank Bravo Huaranga dice al disminuir el D se podría tener una falla frágil por tener menor zona en compresión y fallaría primero el concreto no no pasa eso Frank dice a eso se refiere que no sería recomendable no 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 lo que pasa es yo digo que no es recomendable porque cuando tú calculas tú cuando calculas el área de acero perdón el momento o sea la capacidad acá la capacidad depende del D si el D es más pequeño la capacidad es más pequeña si el D es más grande la capacidad es más grande entonces depende del D si es más chiquito va a depender más no es tanto porque falla compresión no va a fallar a compresión ¿por qué no va a fallar a compresión género? porque tienes la cuantía máxima o sea lo primero que va a pasar es que te vas a dar cuenta con la cuantía máxima si te pasas del acero máximo si te pasas del acero máximo el acero máximo es 34 centímetros cuadrados miren con esto de acá 34 centímetros cuadrados miren 18 centímetros cuadrados estoy muy lejos del acero máximo a eso me refería que esto del ACI con las deformaciones unitarias que es para los casos límites el límite máximo son casos extremos o sea yo no me la paso diseñando un edificio poniéndole cuantía máxima cuantía máxima para todas las vigas no imagínense estar haciendo eso estaríamos si tienen una estructura muy esforzada y seguramente algunas otras cosas más no me van a pasar entonces he ahí cuando le coloco esta parte de acá que era lo que iba a complementar cuando yo hago la comparación entonces en el límite en el límite si yo considero una cuantía balanceada para un concreto de para un FI de 4200 que es el que comúnmente usamos en el Perú para un FI de 4200 que es lo que comúnmente usamos en el Perú si yo uso una cuantía máxima de 0.63 la cuantía balanceada o sea ya no el 0.75 o sea esto es algo propio que les estoy dando si yo uso una cuantía máxima de 0.63 la cuantía balanceada yo ya no necesito o sea la norma 0.60 y el ACI para ese límite de cuantía máxima es lo mismo para ese límite es lo mismo yo personalmente prefiero diseñar con el ACI pero con la norma 0.60 porque así he aprendido a hacerlo entonces es lo mismo en el Perú hay muchos ingenieros que enseñaron a usar el 0.5 yo he visto a mí me enseñaron así y se lo he escuchado a otros ingenieros igual que para zonas en zonas sísmicas 0.5 de la cuantía balanceada y para zonas no sísmicas 0.75 de la cuantía balanceada hasta donde investigué quien trae esto fue el ingeniero Roberto Morales el ingeniero Roberto Morales fue de los primeros ingenieros que viene a Japón a capacitarse y regresa con esto del 0.5 cuantía balanceada como cuantía máxima para garantizar la ductilidad pero no se coloca eso en la norma no está en la norma y muchos ingenieros lo llegaron a enseñar así y hasta la actualidad creo que han seguido enseñando así entonces muchos tienen la idea de que la cuantía máxima es 0.5 de la cuantía balanceada si lo han hecho así todos sus diseños están bien todos sus diseños es ACI y es 0.60 a la vez pero es solamente para la cuantía máxima de ahí todo el diseño es igual como les digo acá o sea para ambos casos por ejemplo dice para que ambos casos sea el ACI o la norma de 0.60 el factor de reducción por resistencia 0.9 es decir para que se garantice la ductilidad la cuantía debe ser a lo mucho 63% de la cuantía balanceada esto quiere decir por ejemplo que si consideramos una viga de 25 por 50 con F'C de 210 corresponde a por lo menos 3 varillas de 1 pulgada 6 varillas de 3 cuartos o 8 varillas de 5 octavos ustedes se imaginan una viga de 25 por 50 con 3 varillas de 1 pulgada con 6 varillas de 3 cuartos o 8 de 5 octavos es un montón de acero comúnmente con 25 por 50 tenemos alrededor de 5 octavos 4, 5 o 6 de 5 octavos 3 cuartos podrían ser 3, 4 de 3 cuartos a lo mucho no es una viga bien cargadita pero 3 de 1 pulgada 6 y 3 cuartos 8 de 5 octavos es bien grande es como el que les mostré siendo este poco común en el uso de los diseños de acuerdo a una configuración estructural de recomendaciones sísmicas esto quiere decir que podría F'C 0.9 como diseño inicial con el método de la 6 posiblemente confirmar este resultado si es que quisieran yo lo que diría es no considerar eso y les voy a dar otro adicional si nosotros nos vamos a la documentación de Litabs nos vamos a manuales perdón nos vamos al Concrete Frame Design nos vamos al ACI 318 y nos vamos a vigas diseños vigas la manera de diseñar las vigas por ejemplo la manera que tienen de diseñar las vigas es muy parecido a lo que hacemos nosotros un bloque rectangular equivalente tienen un beta 1 085 F'C y esta fórmula de acá es la misma fórmula que tengo acá es esta misma fórmula es esta misma fórmula lo único que este te da el A pero el A sabemos que es el 085 del F'C por el B o sea si tú pasas a este como se llama toda esta toda esta parte de acá lo pasas a dividir con estos de acá te va a terminar dando lo mismo el A recuerden que es el área de acero por el FI entre 085 del F'C por el B y este es el A entonces si ustedes reemplazan en el A esto de acá reemplazan esto acá y despejan 085 F'C pasa para arriba y el FI pasa para abajo está acá lo mismo y el D factorizan factorizan el D acá factorizan el D se va para abajo se quita un un D se quita el D cuadrado acá te queda D cuadrado se queda como 1 y se queda un D para afuera y al factorizar te va a quedar acá 1 menos y paréntesis o sea es la misma fórmula el resumen es la misma fórmula entonces y miren lo que dice acá dice por favor tener en cuenta que el código permite usar una deformación unitaria mínima equivalente hasta 0.004 ¿cuál es esa deformación mínima de 0.004? es este de acá es este 0.004 pero para poder hacer eso tengo que variar el FI esto permite una profundidad más grande del bloque a compresión sin embargo esto está asociado con un valor de reducción del factor FI era lo que decíamos por simplicidad el programa fuerza a que la deformación mínima sea 0.005 ¿eso qué significa? que el FI ¿cuánto es siempre? para el programa inclusive ¿cuánto es el FI siempre? 0.9 entonces inclusive el programa no se hace problemas muchos ingenieros hacen lo mismo no se hacen problemas en calcular esto podrían ser casos especiales que quieras aumentar un poquito por un poquito no te pase o algo por ahí pero muchos ingenieros no usan esto ¿no? lo que pasa es que en la universidad a veces nos enseñan con esto y nos complicamos mucho ¿y por qué? porque en la universidad tenemos que complicar a los chicos o sea en la universidad es mucho cálculo es más tienes un examen tienes que resolver tienes que practicar ¿no? manualmente pero cuando haces proyectos comúnmente eres práctico omites cosas no es que las vayas a hacer lo que haces es no hacerlas no omitirlas y tratar de en ese momento no hacer ¿por qué? porque todos los proyectos son para ayer ¿no? entonces es más o menos así bueno el recubrimiento es 4 centímetros y nada más entonces con eso tenemos lo que es flexión ¿alguna pregunta hasta ahí muchachos? podríamos utilizar algún valor de acá por ejemplo vamos a dejarlo esto acá corriendo o ya vale no importa ¿alguna pregunta adicional muchachos? ¿todo claro? por acá Frank Bravo Baranga dice ingeniero en el caso que se pase de la cuantía máxima ya nos pasaríamos así diseño doblemente reforzado en el caso no se puede aumentar la dimensión si no o sea es la teoría es así en el caso no puedas aumentar la dimensión debería ser un doblemente reforzado pero no pasa eso comúnmente tiene que pasarte no deberías de llegar a ese punto no debería llegar a ese punto ¿por qué no me gusta que esté muy reforzado? ¿qué significa que nosotros estemos muy reforzado? es que estamos tendiendo a estar acá tendemos a estar acá si le ponemos mucho acero si tengo que ponerle mucho acero el doblemente reforzado por ejemplo tendemos a estar acá y esto y esto es frágil esto yo no quiero tengo que alejarme de acá yo tengo que buscar esto entonces yo no puedo estar poniéndole eso yo no puedo estar poniéndole eso o sea yo tengo que buscar lo que sea más dúctil entonces por ejemplo de todo el tiempo que he diseñado doblemente reforzado lo he diseñado una vez o dos veces y eran vigas que no tenían sismo creo que eran las vigas por ahí no tenían o sea no tenían carga sísmica alta era un tema de cargas de gravedad o cargas de embolado ¿por qué? porque no hay que llegar acá si llegas acá la ductilidad se disminuye si estás por acá la ductilidad aumenta de la viga eso no lo calculo yo eso no está cuando diseñamos no calculamos ductilidad pero cuando estás acá la ductilidad es más pequeña claro la ductilidad acuérdense que depende de esto si estás por acá cerca ahí la ductilidad es esto nada más cuando estás por acá la ductilidad es esto es más grande entonces tratemos de no llegar a esos puntos entonces este doblemente reforzado sería para esos casos nosotros no vamos a ser doblemente reforzados por cierto ok vamos a ver acá creo que sí si pueden consultar ah no he puesto combinaciones vamos a colocar con una combinación vamos a agregar y voy a poner acá concreto 1.4 de carga muerta más 1.7 de carga viva 1.4 1.7 voy a agregar otro 1.25 de carga muerta más carga viva más sismo x 1.25 1.25 sismo x no el amplificado este de acá el amplificado coloca agregan otro y es lo mismo pero con sismo en y y agregan otro lo mismo pero 0.9 de la carga muerta 0.9 de la carga muerta y acá sismo en x como un sismo en ese z se coloca así hacen la misma muy buena pregunta ponen z y le agregan acá z yo no voy a diseñar en sismo en z porque no tengo necesidad de poner sismo en z no hay nada acá que tenga sismo en z no hay necesidad de hacer pero si le pueden agregar como digo ponen agregar una copia le ponen z y todo lo ponen ahí sismo en z acá está sismo en z y le agregan no se ve nada de combinación y acá lo mismo no es gran cosa el tema del sismo en z por si acaso muchachos sismo en z ya está y agregan una nueva combinación ponen esto ponen y todo ponen todo lo demás yo solamente voy a colocar los sismos en x y ya está y esta es la envolvente ¿cuál es la envolvente? la envolvente es los máximos los valores máximos de todos estos eso lo uso para vigas en el caso de vigas y losas ok entonces vamos a utilizar vamos a calcular una envolvente de algún momento de alguna viga por ahí ah perdón creo que está cumplir eh no momento envolvente frame entonces puedo coger una viga esta viga acá por ejemplo y esa viga es una viga de 30 por 70 una viga de 180 4200 30 por 70 4 centímetros de volvimiento distribuo 3 octavos varía longitudinal de ahí lo actualizo puedo ponerle una pulgada voy a ponerle una capa para empezar esto lo puedo actualizar después y el momento ¿cuánto es el momento? el momento es 28.16 28.16 el más grande el área de acero 12.39 centímetros cuadrados con creo que 3 cuartos basta le podría poner 4 de 3 cuartos 5 de 3 cuartos pero puedo poner a lo mucho tengo que actualizar acá arriba la número de este la varía longitudinal 3 cuartos ya no 1 pulgada 3 cuartos con 5 de 3 cuartos con 4 de 3 cuartos no con 4 no cumple con 5 de 3 cuartos cumple y puedo poner hasta 5 varillas 5 de 3 cuartos cumple y puedo poner 5 varillas y tengo que haber actualizado esto en una capa y que tengo que la varía longitudinal de 3 cuartos y ya está entonces le puedo poner 5 varillas de 3 cuartos en una sola capa y cumplen para el momento máximo que está acá de ahí les voy a enseñar a distribuir todo tenemos que hacer disposiciones sísmicas todavía tenemos que hacer disposiciones sísmicas entonces por lo pronto es así sencillo no hay más puedo buscar otra posición por acá momento acá es 6.8 lo mismo me voy por acá y actualizo 16.8 toneladas 7 de 17 creo que va a estar con 3 de 3 cuartos con 3 de 3 cuartos cumple con 3 varillas de 3 cuartos cumple 3 varillas es menos de 5 varillas la máxima cantidad de varillas que puedo colocar es 5 le he puesto 3 y con 3 cumple o sea 8.52 es más de 7.17 y el acero máximo está lejos el caso anterior el caso máximo el caso máximo 12 miren 40 está lejos o sea comúnmente no estoy ahí comúnmente no estoy ahí ¿por qué? porque estructuro bien o sea todo depende mucho de mi estructuración si ustedes no estructuran bien van a demorar más en analizar en diseñar se van a demorar más por eso para mí es muy importante la parte de estructuración muchos ingenieros no les es importante en la actualidad porque tienen la herramienta computacional pero ustedes no no saben cómo los ingenieros de la vieja escuela sufrían con la estructuración o sea para ellos les era muy importante la estructuración porque ellos sabían que si no tenían una buena estructuración por más programa que tengan por más cálculo que hagan por más vueltas ciclos y cualquier cosa que hagan no iba a tener una buena estructura entonces se le era muy importante la estructuración y de estructuración puede evitarme muchos problemas en el análisis muchos problemas en el diseño entonces ya de por sí miren el área cero máximo 40 centímetros cuadrados estoy lejos no voy a ser doblemente reforzado ¿sí? todavía faltan más cosas todavía faltan más cosas pero para empezar tenemos eso ¿sí? por acá hay una pregunta dice Gustavo dice Gustavo Torrico dice luego veremos el tema de ver vigas seleccionar para diseño vigas seleccionar para diseño no entendí muy bien pero lo que vamos a hacer es ahorita vamos a hacer corte después de esto quiero que hagamos corte y quiero que sepamos flexión y corte para entrar a disposiciones sísmicas disposiciones sísmicas para mí es la parte más importante del diseño porque muchas cosas dependen de las disposiciones sísmicas cuando haces un proyecto depende de las disposiciones sísmicas en los cursos de concreto armado de la universidad no nos enseñan disposiciones sísmicas esto nos enseñan comúnmente pero no enseñan disposiciones sísmicas y para proyectos de concreto armado es muy común disposiciones sísmicas pero me parece que es más importante eso que muchas partes que lo que vamos a hacer por acá dice Luis Hidrogo ingeniero al sismo en Z también se le hace la amplificación con el factor que sale del estático respecto al dinámico con el factor mayor entre dirección X o Y lo pueden hacer lo pueden hacer lo que pasa es que el análisis que dice la norma es solamente para X para Y la norma no ha desarrollado una teoría para poder hacer un análisis en Z la única parte que habla de Z es eso del 2 tercios del espectro el más desfavorable es el que yo les estoy diciendo porque la norma lo único que dice es para el análisis en la dirección vertical se puede usar un espectro con valores 2 tercios del espectro emperado para direcciones horizontales ¿cuál? ¿el X? ¿el Y? ¿cuál? no te dice entonces y yo lo que les he dicho usen el más desfavorable o sea no no hay una teoría desarrollada en la norma para dirección vertical ¿por qué? porque no es muy importante ¿para cuándo es importante la dirección vertical? la dirección vertical es importante cuando tengo luces grandes o cuando tengo volados grandes ¿no? ¿dónde está eso? por acá lo que está acá las solicitaciones sísmicas verticales se consideran en el diseño de elementos verticales en elementos horizontales de gran luz en elementos pos o pretensados y en los voladizos o salientes de un edificio se considera que la fuerza sísmica vertical actúa en los elementos simultáneamente con la fuerza sísmica horizontal y en el sentido más desfavorable para el análisis o sea cuando nosotros tenemos la dirección vertical tenemos la fuerza de gravedad la fuerza de gravedad es 981 centímetros por segundo cuadrado entonces es por eso que en la dirección vertical tenemos ello cuando nosotros colocamos un sismo un sismo es un porcentaje de la gravedad en la dirección vertical el estático nada más y es 100% de la gravedad o sea la gravedad es 100% de la gravedad obviamente y un sismo es un porcentaje de la gravedad y el sismo en z es 2 tercios del sismo de este sismo porcentaje de la gravedad el sismo horizontal o sea es más pequeño todavía entonces comúnmente no te da muchas fuerzas pero lo que se hace es lo mismo todos los casos conservadores que queramos podemos ponerle volado ya nuestro trabajo es dinero gracias por el que nos pasa el tema claro sí el trabajo hay de 3 metros lo que sí le diría es que lo comparen pónganle sismo no le pongan sismo vertical compárenlo y fíjense los resultados y van a ver de que va a ser aproximadamente lo mismo si es que no es lo mismo o si es que no afecta sí ok ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ah ya me refería si se diseñan todas las vigas en un piso o se seleccionan las vigas más críticas se diseñan todas las vigas de todo el edificio ahora ¿cuáles se usan? comúnmente se usan las más cargadas y comúnmente ese acero se le pone igual a otras menos cargadas para poder este generalizar pero se diseñan todas las vigas si uno tuviera el tiempo para diseñar todas las vigas se diseñan todas las vigas pero los ingenieros comúnmente proyectos lo que hacen es seleccionar las vigas más cargadas entonces puedes elegir en el piso el piso con la viga más cargada y esa diseñas y todas las demás que sean parecidas las dejas con la más cargada con el que tiene más acero ¿no? Denny Roja dice puede ser el peralte 70 centímetros no habría falta poner varillas digamos en el centro el peralte sí o es es aún algo preliminar general no si se coloca pero eso no se diseña o sea cuando es en la dirección cuando es como le dije más de 50 centímetros más de 50 centímetros uno le termina colocando varillas pero no se diseña en el en el diseño en el plano tú le pones esto y le pones dos varillas de tres octavos y nada más o sea le agregas tú por montaje le agregas más el acero que no salió que no salió creo que cuatro varillas de tres cuartos cinco varillas de tres cuartos creo que no salió dos tres cuatro cinco no me acuerdo cinco varillas de tres cuartos entonces le pondríamos cinco varillas de tres cuartos ahí y no sé en la parte creo que era al revés creo que abajo nos salía cuatro tres cuartos era una veillita así pero todavía falta aparte de disposiciones sísmicas eso es que no estoy terminando el diseño creo que acá eran cinco y arriba eran cuatro algo así perdón acá era cuatro y arriba era cinco uno dos tres cuatro cinco entonces voy a colocar acá voy a colocar acá y voy a colocar aparte dos chiquitos acá entonces le ponen arriba los cinco de tres cuartos que salió los cuatro de tres cuartos que salieron abajo y las dos varillas de tres octavos que salen en el centro esto se le agregan nada más se le agregan nada más no no hay un diseño para eso lo que nosotros vamos a hacer es después disposiciones sísmicas todavía no voy a entrar a eso y vamos a ver el diseño de de una de estas por disposiciones sísmicas entonces vamos a tener momento vamos a tener cortante por eso necesitamos aprender primero ahorita hemos aprendido momento vamos a aprender cortante y luego cómo vamos a diseñar por disposiciones sísmicas sí que todavía falta un poco ya no lo vamos a ver en la siguiente sesión todavía entonces por eso es que estamos haciéndolo como que por partes nada más ya como que por partes necesitamos aún aprender algunas cosas adicionales en estructuras de concreto lo más importante es disposiciones sísmicas que son disposiciones sísmicas exigencias sísmicas exigencias sísmicas es decir la norma te dice oye ya diseñaste pero hay algunas cositas adicionales que quiero que cumplas ¿por qué tengo que cumplir? por temas de sismo ¿y por qué? no solo es lo que me sale en el programa no porque acuérdate que estás haciendo un análisis elástico con criterios no lineales como tú no haces un análisis no lineal entonces la norma es la que te tiene que dar esos criterios que es lo que vas a hacer este con ello ¿no? ¿se entiende? entonces es por eso que tenemos que seguir disposiciones sísmicas es por ello que tenemos que seguir disposiciones sísmicas pero todavía nos falta una siguiente sesión y entramos a disposiciones sísmicas Jorge Guamán dice ingeniero ¿podría por favor contemplar hacer un ejemplo de redistribución de momentos para un determinado tramo de viga no necesariamente en esta sesión? ok déjenme pensar alguna de esas más adelante ok vamos por diseño por corte en el caso de diseño por corte comúnmente este se termina dando por la tracción diagonal del acero la tracción diagonal en el concreto o sea el concreto sabemos que falla por tracción por ejemplo cuando tenemos contracción y retracción del acero y se fisura el acero que decimos siempre el concreto comúnmente se va a fisurar siempre decimos es por la contracción y le echamos el agüita por ejemplo porque el agua de amasado se termina evaporando con el calor de hidratación al producirse la reacción química del concreto al fraguar se evapora agua y entonces ahí empieza a contraerse el concreto y eso es por tracción el concreto es muy susceptible a la tracción entonces cuando tenemos corte pasa lo mismo cuando tenemos corte pasa lo mismo cuando tenemos este corte por ejemplo lo que va a terminar pasando es de que puedo yo analizarlo en este plano o lo puedo analizar en este plano si yo lo analizo en este plano la descomposición de las fuerzas va a terminar haciendo que tenga una fuerza resultante que comprima este plano pero si considero el otro plano perdón si considero este plano de acá si considero este plano de acá entonces las fuerzas resultantes generan una tracción ahí por eso que le llaman una tracción diagonal y el problema que tenemos comúnmente es fisuración del concreto porque no resiste la tracción en este caso una tracción diagonal es comúnmente lo que termina pasando nosotros podríamos ver diagramas de flujo que se pudieran producir en altura como en la longitud donde se pueden producir diferentes tipos de falla por corte una falla por la tracción diagonal y otra falla por la interacción entre ellas por la compresión o por la adherencia en el caso de la varía que pueda llegar las fisuras hasta la varía longitudinal con el concreto y termine desprendiéndose para que puedan encontrarse fallas por ahí y este es un poco de lo que pudiéramos tener fallas por flexión y fallas por corte acá también tenemos lo mismo fallas por flexión y fallas por corte la combinación me diría ser algo como esto hay muchos que piensan como el estribo va vertical entonces este falla por corte no este falla por flexión porque se abre lo que se quiere hacer es abrir la la viga y la diagonal es por la tracción diagonal del corte la tracción diagonal del corte o producido por el corte entonces vamos vamos a ver acá un videíto entonces este hacen lo mismo que habíamos visto antes acá por ejemplo ya habíamos explicado de que teníamos una carga acá tengo una carga acá tengo una carga acá tengo una carga acá y tengo una vigueta así ya no vamos a hacer diagrama de fuerzas cortantes acá perdón diagrama de momento flector acá vendría a ser cortante el cortante que yo tuviera acá es un cortante acá y otro cortante acá o sea y acá sería cero acá es cero entonces el mayor corte lo tengo en esta zona de acá y el mayor corte lo tengo en esta zona de acá es por ello que es bastante típico utilizar cargas puntuales aparte que es más práctico que hacer cargas distribuidas en el caso del momento no era así no recuerdan que el momento era menos en los extremos momento y más en el centro entonces uno revisaba el centro el momento recuerdan pero acá no acá es en los extremos acá es en los extremos entonces lo que van a terminar revisando es que es lo que pasa en los extremos y si se dan cuenta acá a la derecha empieza a aparecer una fisura diagonal una fisurita diagonal hasta que falla ¿no? ¿qué sucede ahí? pues lo mismo ¿no? si tengo esta fuerza y tengo esta fuerza y hago un diagrama de cuerpo libre o sea esta forcita y esta forcita el equilibrio hace de que porque esto esto hace que sea un momento así el equilibrio es el que tengo que hacer así entonces para hacer de esa manera tendría una fuerza acá y una fuerza acá el equivalente estas dos generan una fuerza acá y estas dos generan una fuerza acá y ahí se me termina produciendo esta diagonal me termina produciendo esta diagonal entonces y ahí aparece esta fisura que tenemos ahí ¿no? entonces ingeniero algunas preguntas que siempre me hacen es ingeniero pero esta diagonal no aparece acá ¿por qué no aparece en los dos lados? porque los ensayos no son perfectos porque los ensayos no son perfectos este es otro pero con carga distribuida es muy raro tener carga distribuida pero este tiene carga distribuida entonces les voy a mostrar acá por ejemplo ¿cómo hacen la carga distribuida? es muy curioso miren para que vean cómo se hace colocan este es el actuador el que termina empujando abajo tengo una viga metálica con atiezadores ahí los atiezadores son planchas metálicas para poder rigidizar bastante esto y eso distribuye la carga acá y acá acá y acá entonces esta carga se repartió en dos y luego le coloco otra viguita y otra viguita otra viguita y otra viguita y vuelvo a colocar más viguitas chicas ahí entonces esa carga ahora se repartió en uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho o sea las dos cargas puntuales que tenía inicialmente las terminé convirtiendo en cargas del color rosado acá y son cargas no exactamente puntuales perdón no distribuidas pero se asemeja más a tener una carga distribuida entonces ¿qué es lo que van a tener? por ejemplo una fisura que empieza a producirse de la misma manera de manera diagonal y en el otro lado también cuando falla también se va a producir de manera diagonal ¿qué es lo que sucede? un poco para que tengamos una idea cuando tengo una carga distribuida la resultante es en el centro y pasa lo mismo si tengo una fuerza acá tengo una fuerza acá para que pueda compensar esto voy a tener una fuerza acá voy a tener una fuerza acá la resultante de esta y esta va a ser una fuerza así y la resultante de esta y esta va a ser una fuerza así que me produce una cortante acá una falla ahí perdón para que podamos tener un poco la idea entonces es común cuando tengamos diagonales es por falla por corte por ejemplo una aplicación de estos son los muros ¿no? en el caso de los muros nosotros nos dicen si tú tienes un muro y ves unas fisuras por ahí diagonales es porque es por un tema de sismo y es correcto lo único es de que cuando tenemos muros hay veces es que también tenemos fisuras por contracción y retracción y las fisuras de contracción y retracción son también diagonales porque comúnmente tengo zonas muy rígidas que es el techo es el muro de lado entonces este quiere contraerse entonces termina jalando y termina produciendo fisuras diagonales también en los bordes pero comúnmente más van en los bordes de contracción y retracción pero comúnmente cuando tienes muros después de un sismo pueden ustedes irse a un a como se llama edificaciones a una zona después de un sismo y van a haber fisuras así diagonales porque comúnmente tienen fallas por corte los muros y es la misma idea de acá o sea un muro es la misma idea no es como si este fuera tu muro solamente que viene el sismo de un lado y viene el sismo del otro lado por eso que se producen así diagonales por acá hay una pregunta dice Luis Hidrogo dice cuando el momento es máximo el cortante es mínimo tendiendo a cero cuando el momento es máximo el cortante es mínimo te refieres al te refieres al análisis estructural para una carga sí pero no para un envolvente lo que pasa es que nosotros tenemos muchos estados de carga los casos de carga todos estos casos de carga que tenemos acá son casos estados críticos son casos eventos extremos que pueden generar los diferentes tipos de carga que lleguen a la falla a los elementos entonces yo pudiera tener un análisis con esto y un análisis con esto y no necesariamente va a suceder lo mismo o sea no necesariamente el equilibrio se va a encontrar ahí lo único que estoy haciendo es muchas carguitas combinándolas entre ellas sumándolas y no hay equilibrio ahí porque es una metodología de diseño entonces lo que nos enseñaron en estática no necesariamente eso se termina cumpliendo nosotros comúnmente el típico es cuando tengo esto tengo un cierto momento en este punto tengo que la cortante termina siendo cero más o menos así la derivada de esto con respecto a x me termina dando la cortante pero no hay el equilibrio comúnmente cuando diseñamos porque utilizamos eventos extremos y puedo tener combinaciones de cargas entre ellas acá está ok entonces en el caso de cortante en el caso de cortante ¿cuál sería la capacidad que pudiera tener comúnmente este una sección una sección va a terminar siendo la capacidad del concreto y la capacidad este del acero del estribo o sea la capacidad de uno y la capacidad del otro en el caso del concreto perdón en el caso del concreto nosotros podemos obtenerlo de una manera detallada o sea no simplificada y de una manera simplificada comúnmente usamos el simplificado y el caso del estribo comúnmente lo que hacemos es el refuerzo requerido para poder suplir estas fisuras que son diagonales pero uno de los problemas que a veces tenemos es este cortante último este cortante último es muy curioso porque yo necesito que se forme esa grieta diagonal y para que esa se forme se tendría que formar para un cortante último acá ¿por qué? porque acuérdense que yo tengo este cortante que ven por ahí pero yo tendría que obtener ese mismo acá y se produce lo mismo que estábamos diciendo fuerza por acá fuerza por acá una resultante por acá una resultante por acá y se produciría la fuerza ahí por eso es que la cortante que revisamos es a una distancia D es a una distancia D entonces ahí viene a veces el tema porque nosotros cuando nosotros revisamos por ejemplo por ejemplo esta viga que habíamos cogido yo pudiera sacar el cortante yo pudiera sacar el cortante en creo que esto se puede ver acá ahí está yo pudiera sacar el cortante miren el rojito yo pudiera sacar el cortante acá ahí yo pudiera sacar el cortante en una cierta ubicación o no acá creo que el itap si lo coloca en el borde pero yo pudiera sacar el cortante en la ubicación del eje de la columna yo pudiera sacar el cortante al eje de la columna pero no es al eje de la columna es de la cara a una distancia D todavía de la cara a una distancia D todavía pero muchos ingenieros por practicidad lo que hacen es calcular con el máximo o en la cara o en el punto máximo de acá cualquiera de las dos y no se hacen problemas porque si cumplo con uno cumplo con otro ese es uno dos porque comúnmente las disposiciones sísmicas son las que mandan comúnmente las disposiciones sísmicas son las que terminan mandando en estribos en corte entonces como es una típica esa entonces no se hace mucho problema los ingenieros por el tema decisión por corte sí un segundito tienen preguntas las dejan ahí por favor ok vamos con la siguiente parte acá entonces pero si hay casos en los cuales la cortante va en la cara de la columna o la cara del apoyo mejor dicho el caso el caso más típico es cuando tenemos vigas invertidas las vigas invertidas es como esta cuando tenemos vigas invertidas cuando tenemos vigas invertidas que es esta de acá la cortante la cortante se toma en la cara entonces los ingenieros para no estar pensando si se toma en la cara una distancia D o esto comúnmente siempre tomas la cortante en la cara y ya no se hacen problemas era lo que les decía o hasta inclusive como les decía en el centro en el eje del apoyo en el eje del apoyo entonces ya no se hace mucho problema con ello y hay dos maneras de poder obtener la cortante o la resistencia del concreto de una manera detallada es utilizando el valor de demanda de corte y el valor de momento o de una manera simplificada de una manera simplificada es esta fórmula esta fórmula es muy conocida el 0,53 raíz cuadrada del f'c del b por d para obtener lo que resiste una viga por corte es bien sencillo entonces cualquiera de las dos puede ser yo le voy a dar un registro de cálculo donde van a estar las dos y para el caso de lo que resisten los estribos se usa esta fórmula de acá esta fórmula me saca el área de los estribos la afluencia de los estribos y porque la afluencia de los estribos porque hay algunos países donde el área el acero de los estribos es diferente al acero longitudinal entonces por eso que le especifican que sea la calidad del estribo la afluencia del estribo en el caso del Perú todos usamos 4200 es muy común sea estrigo sea longitudinal algunos casos especiales en puentes creo que se usan otros tipos de aceros pero nosotros comúnmente siempre usamos 4200 así como que no nos hacemos mucho no nos hacemos mucho problema y bueno y ese que es el espaciamiento ese que termina siendo este el espaciamiento entonces este es para poder obtener el aporte de los estribos y este para poder tener el aporte de lo que resiste el concreto entonces permítame por favor les voy a alcanzar una hojita de cálculo para que lo puedan tener esta hojita de acá fram bravo me dice ingeniero porque se toman la cortante a una distancia de si la cortante máxima es a la cara de la columna porque el problema que tienen las vigas es la tracción diagonal producida por la cortante es la tracción diagonal producida por la cortante o sea cuando tú tienes un si yo tengo una viga por ejemplo como esta un elemento así cualquiera y se produce un corte el corte se va a producir así entonces uno podría pensar que en esta zona de acá para que pueda resistir eso obviamente yo necesito elementos de este tipo o el propio concreto resista en la superficie este tipo de corte pero es un corte directo ese es un corte directo este corte no es el que estamos viendo es el o sea ese corte es como decir el concreto más el acero longitudinal que colocamos lo resiste no hay necesidad de hacer esa verificación ese corte no es el que diseñamos ese corte no es el que diseñamos si yo tuviera en una en una sección de viga con columna yo estaría pensando el corte producido así pero no no es eso eso se da por el corte directo en la sección de la columna con la viga pero uno que el concreto tiene una alta capacidad de ese tipo de de demanda más los aceros longitudinales que nosotros colocamos ese acero también resiste corte entonces no tenemos ese problema el problema que nosotros tenemos es el producido debido al corte diagonal o sea ese corte con un corte producido en esta zona me va a terminar produciendo un una tracción diagonal y la tracción si es susceptible o sea el concreto es susceptible a la tracción eso de ahí tuviera generaría esfuerzos acá y me produciría este estamos bien si y me produciría algo así algo así y una fisuración entonces es por ello que se necesita una distancia de porque estamos evaluando la tracción diagonal debido a ese corte no es el corte directo no es el corte que como el papel que lo cortamos y directamente en esas zonas se corta o sea cuando yo tengo un tipo de esfuerzo me puede generar susceptibilidades a ciertos tipos o sea puede fallar de cierta manera puede terminar fallándome de cierta manera entonces el más susceptible para estos elementos de concreto armado es la atracción diagonal porque la atracción o sea porque el concreto es susceptible a la atracción entonces es por eso que es a una distancia de se entendió un poco mejor esa es una muy buena pregunta es muy cierto mucho nos tenemos el por qué pasa eso no ahora ingeniero pero ha colocado que en algunos casos si tiene que colocarlo directo o sea por ejemplo acá directo en la cara porque tendrías que calcular en qué distancia después de la cara uno debería de calcular el corte la norma no se hace problema dice cuando tengas casos particulares como que la carga puntual está en una distancia menos del de cuando tengas una fuerza tracción del elemento cuando tengas apoyos donde no no es monolítico con cargas como vigas invertidas u otros no te hagas problema pone la cara y acá hay una recomendación que les coloco de tener dudas en la ubicación para obtener la cortante última o sea en de o en donde conservadoramente se puede considerar siempre en la cara de apoyo y no se hagan problemas lo más que tienen que hacer en proyectos muchachos es no hacerse problemas ser prácticos ser muy prácticos en proyectos entonces si es que tienen duda de que si lo van a colocar a una distancia de no se hagan problemas y lo ponen a la cara y lo ponen a la cara ok entonces les voy a compartir esta hojita de cálculo esta hojita de cálculo te va a calcular lo que es el la resistencia del corte del concreto de dos maneras te lo va a calcular debido al no simplificado el detallado utiliza esta fórmula donde esta fórmula de acá es la misma fórmula que está acá donde tengo que ponerle el cortante último y el momento último para poder calcular el cortante que es esta fórmula de acá y también te da el cortante simplificado que comúnmente los proyectistas usan esto los proyectistas no usan esto pero se los dejo ahí como para que tengamos de idea miren por ejemplo esta viguita que hemos puesto el detallado me da un poquito más 5.7 contra 5.5 me da este ello no en momento usamos esto para el proyecto de repente yo les voy a mostrar cómo lo podríamos eliminar toda esta parte de acá entonces por ejemplo la viguita que teníamos cuál es la viguita que teníamos era una viguita de 30 por 70 entonces le voy a poner una viguita de concreto 280 de ancho 30 centímetros en el matcat es un poco más visible porque te dan puede ver las fórmulas ahí pueden ver las fórmulas 30 por 70 este el acero longitudinal es tres cuartos el estribo es tres octavos de pulgada el recubrimiento es cuatro centímetros y ahí te calcula este este si te calcula solo para una capa solo para una capa si sumamos por ejemplo que te sale 64 punto uno debería salir lo mismo exactito no 64 punto uno acá está la fórmula así de esa y el área de acero te lo calcula como pi de metro cuadrado sobre cuatro por ejemplo en el caso de acá sale 2.85 esto que es puesto por acá este área de acero tres cuartos de 2.84 pero es que esto de acá es según catálogo acá lo voy a colocar una nota según catálogo ya y el según catálogo no necesariamente es lo mismo no es necesariamente lo mismo por si acaso ¿por qué se borró esto? ¿se borró? ok entonces bueno pero pueden usar esto no hay problema o sea 2.84 2.85 no es mucho la diferencia entonces o usan el catálogo o usan si se lo aprende por ejemplo yo me aprendí lo del catálogo y cuando hago cálculo manual pues pongo el valor del catálogo y si se olvidan porque hay veces que también pasa pueden olvidar nunca lo que no se debe de olvidar es el el área del círculo ¿no? área del círculo pi de metro cuadrado sobre 4 pero bueno igual está la hoja de cálculo este te pide la cantidad de varías longitudinales la cantidad de varías longitudinales aquí está la cantidad de varías longitudinales solamente es para el cálculo del BC no simplificado o sea esto es opcional este es opcional o sea si ustedes quieren calcular este cortante no simplificado bien detallado para eso se usa entonces como le digo este no es muy común le estoy pasando esta hoja de cálculo donde está detallado esto pero no es muy común usar eso es más el ITAPS no lo calcula eso entonces se los dejo ahí nada más para que lo tengan si quieren lo borran y este que también pongo este es para calcular el VU y el MU para vigas simplemente apoyadas también es opcional desde acá hasta acá toda esta parte de acá es opcional si quieren también lo pueden borrar detallo todo eso porque algunas veces me han preguntado y se han confundido piensan que esto es necesario no no esto es opcional si ustedes tienen una viga simplemente apoyada y quieren hacerlo de manera manual pueden hacerlo acá con un ancho tributario le colocan la tabiquería acabados peso de losa sobrecarga le ponen la luz y te va a calcular el cortante último como WL entre 2 y el momento último como WL cuadrado entre 8 si tienen volados le pueden poner acá este W por L y WL cuadrado entre 2 o sea ustedes pueden modificar esto si quieren hacer algunos numeritos por ahí rápidos a veces yo utilizo esto para tener ideas para tener ideas más o menos a ver si el ancho te lo trae más o menos esto esto cuánto es la carga para saber si voy en el orden si voy más o menos en el orden entonces esta parte de acá si ustedes si desean si no quieren ponerlo igual lo borran no va a modificar la hoja de cálculo ¿por qué? porque después ustedes tienen que colocar el VU y el MU tienen que colocar desde un programa por ejemplo lo que me sale en el ITAPS o el cálculo anterior que es opcional por ejemplo yo voy a calcular el cortante el cortante de acá ¿cuánto era? 25.9 entonces le voy a colocar 25.9 toneladas cortante 25.9 toneladas y el momento igual miren el momento es para el cálculo del BC no simplificado o sea también es opcional también es para el cálculo del BC no simplificado igual lo vamos a colocar 28.16 28.16 entonces tengo la resistencia al corte tengo de dos maneras el no simplificado o el simplificado ¿cuánto me salió? en el no simplificado 17.27 y en el simplificado 17.053 la mayoría de ingenieros usa esto no usa esto pero para que se den cuenta de que son muy aproximados ¿no? entonces los ingenieros comúnmente son son conservadores es más práctico ¿no? borran todo esto y dejan esto nada más práctico entonces siempre hay cositas que son conservador 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 entonces no hay necesidad de algunas cosas a veces tomar en cuenta porque entre sumas y restas se desimplifican ¿cuál es el cortante que voy a usar? bueno este de acá el segundo 17.053 ahora podríamos hacer la verificación para ese de ahí para ese de ahí yo lo que voy a tener es la verificación calcular el BS entonces lo que sucede es que la norma dice de que hay que ponerle un esfuerzo mínimo por lo menos de corte ¿a qué se refiere con el esfuerzo mínimo de corte? esperemos un segundito les voy a mostrar se refiere a esto de acá imagínense que esta es la viga si se si se ubican más o menos perdón si se ubican más o menos esta es la viga a todo lo largo si se ubican más o menos y estos son los estribos y estos son los estribos voy a asumir solamente un estribo y los estribos son en uno lo he cortado por si acaso entonces si este es el estribo este estribo las fuerzas que soportan el estribo es en un área tributaria si se ubican más o menos muchachos díganme por favor tengo la viga y estoy colocando el estribo ahí ahí y ahí estoy viendo la fuerza de cada estribo si perfecto entonces este área de acá es el área en la cual estas carguitas estas fuerzas en cada estribo en cada rama se le dicen las ramas están aplicándose la fuerza es el área por la fluencia el área por la fluencia pero como yo tengo dos ramas entonces yo voy a colocar número de ramas bueno en este caso sería dos por el área del estribo ese sería la v entonces la fuerza resultante en realidad que me da el aporte del estribo es este de acá el esfuerzo que me aporte el estribo vendría a ser esa fuerza entre el área el área perpendicular del estribo y ese mínimo me dice la norma que tiene que ser por lo menos 3.5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado tiene que ser por lo menos 3.5 por eso es de que te va a dar un mínimo en este caso este megapascales megapascales 0.35 megapascales entonces hay un mínimo de fuerza que los estribos tienen que soportar y esa manera de ahí es bastante interesante porque es la manera realmente como trabajan los estribos o como se asume que trabajan los estribos los estribos trabajan en un cierto área de ahí sale justamente el espaciamiento porque entre este estribo y este estribo tengo un espaciamiento S y entre este estribo y este estribo tengo un espaciamiento S entonces como que ese ancho tributario de estribo S es el SS o sea SS por el ancho BBW ahí es donde tengo el área es de ahí donde sale el S entonces la norma agarra y dice que vas a tener dos casos si la cortante última si la cortante última es más que lo que resiste el concreto menos de lo que resiste el concreto y dices pues si el concreto lo resiste ya no necesita estribos si ya no necesita estribos pero siempre colócale un mínimo que es 63.5 kgfm2 y se calcula con esta formulita por eso que le pongo ahí en general siempre usar acero mínimo o sea no dejen vigas sin estribos no dejen vigas sin estribos y el cortante último si es más de lo que resiste el concreto te dices ah si necesita el cortante último es más de lo que resiste el concreto entonces si necesita estribos ¿qué pasa cuando necesita estribos? depende si la fuerza es muy grande te voy a exigir bastante en el espaciamiento si la fuerza no es tan grande no te voy a exigir tanto en el espaciamiento básicamente es eso no te voy a exigir tanto en el espaciamiento entonces depende cuánto te exige en el espaciamiento si entonces eso es lo que yo tengo acá acá yo digo le voy a dar un cierto espaciamiento ponle 15 no lo sé para empezar el concreto ¿cuánto resiste? 17 toneladas ¿cuánto es el último? 25 ¿necesita estribos? si necesita porque lo que está demandando es más de lo que resiste el concreto entonces necesitas estribos ok le voy a poner 10 espaciamientos pongámosle 15 puedo ponerle 20 25 10 no lo sé ponemos un valor luego podemos variar tenemos hoja de calle este es el diámetro lo que tiene que por lo menos el área mínima que tiene que tener es por lo menos 0.37 cm2 yo con el estribo que le estoy colocando tengo 1.4 estoy de lejos comúnmente este acero mínimo con cualquier estribo que le coloque comúnmente cumples entonces no nos hacemos problemas el acero mínimo es prácticamente coloca el estribo coloca el estribo no sé cuánto pero ponle estribo es básicamente eso y lo que resisten los estribos con esta formulita de acá si yo le he puesto el espaciamiento si tengo el área de los estribos ¿de dónde sale el estribo? porque yo le puse arriba ¿no? le puse que era tres octavos recuerda esto es lo que resisten los estribos o sea lo que resisten los estribos más lo que resiste el concreto está de lejos lo que resiste la cortante última la cortante última es 25 creo que los estribos únicamente resisten 25 toneladas pero por el tema de norma por la exigencia normativa la norma dice de que si tienes poquita carga entonces tú le tienes que poner un espaciamiento mínimo un espaciamiento máximo yo le he puesto ahorita 15 me dice que el máximo es 32 cumple ah o sea puedo espaciarlo más ponle 20 con el espaciamiento 20 aún cumplo el espaciamiento máximo con un espaciamiento 25 aún cumple el espaciamiento máximo pero obviamente el BS va a resistir cada vez menos si le pongo por ejemplo 30 la fuerza del estribo ya resiste 12 ya no resiste 25 pero aún me cumple el espaciamiento máximo normativo que me exige y cuánto resiste la viga ya la viga resiste en lo que resiste el concreto más lo que resiste el estribo resiste 25 toneladas esto cumple no ya no me cumple tanto le pusiste el espaciamiento que ya no me cumple la demanda mínima la demanda mínima era 25 punto 9 ya no me cumple ah ya 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 entonces le tengo que reducir 25 centímetros 3 octavos cada 25 cumplo con el espaciamiento máximo y cumplo de que la resistencia es más de lo que demanda sí o sea ya está el diseño sí estribo cada 25 centímetros ingeniero tanto sí ¿por qué sale así entonces? porque comúnmente disposiciones sísmicas son las que mandan ingeniero porque yo sé que es 1 cada 5 comúnmente cada 10 luego cada 15 luego cada 25 por las disposiciones sísmicas las disposiciones sísmicas son las que mandan y las disposiciones sísmicas lo vemos en la siguiente sesión sí muchachos ok acá había una pregunta por acá dice Luisidro ingeniero en mi modelo consideré modelar los pedacitos de muro estructural los pedacitos de muro que están más allá del eje estructural que coincide con la grilla ah ya los resultados del momento me salen por ejemplo como se ve en la imagen hay momentos en la viga dentro de esos pedacitos no 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 cualquier viga dentro del muro no existe no no hay no hay no hay momento ahí si es que te entiendo bien no 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 esto no existe esto no es real si te refieres a esto si es que tú dibujaste acá creo ¿no? ¿no? ah ya creo que esto es por la ubicación está bien esto cualquier momento que haya dentro del muro eso no consideres no hay esto hay veces que nosotros modelamos por ejemplo una viga dentro de un muro y cuando lo subdividimos subdividimos el muro hay veces que nos sale como un momentito o una cortante algo ahí dentro del muro eso no lo consideren porque no existe ¿no? o sea no no hay es un tema del modelo únicamente no no consideren eso yo pensaba que era esto de ahí eso pero acá no acá está bien este 2.5 toneladas ¿cuánto es tu viga? tu viga 30 por 50 de repente 30 por 60 y tiene 2.5 toneladas bien chiquito con sismo en Z solamente 2.5 toneladas casi nada no es muy importante el sismo en Z según entiendo yo de la revisada y dice los modelo o podría conservarlos eso no entiendo muy bien creo que modelaste el volado cada 15 centímetros creo que a eso te refieres el volado lo modelaste cada 15 centímetros puedes obtener el momento yo creo que si activa el audio Luis estoy ahorita ya para entrar el ratito por favor disculpe ingeniero buenas tardes si te escucho quiere hacer la consulta rápidamente lo que pasa es que yo he modelado como le mencioné los pedacitos de muro que están más allá de las grillas incluso usted nos comentó en un video de que esos pedacitos ya no se consideran pero yo quise modelarlos para que dé un poquito más de rigidez completar esos pedacitos de 15 centímetros que están más allá de la grilla pero como usted ha visto en los gráficos ahí como usted sabe la grilla se modelan de nudo a nudo de eje a eje entonces hay un pedacito de grilla perdón que digo de viga que está dentro del muro que son más o menos de 15 centímetros esos pedacitos de muro y como usted ve hay un pequeño momento que aparece y ahí en los resultados de la viga ahí se puede ver en el momento hay un momento máximo pero más allá del momento máximo hay un pedacito de momento ese pedacito de momento también está acompañado de un pedacito de cortante arriba en el gráfico de resultados y no sé si es considerarlo claro eso es lo que acabo de comentar que eso no consideres o sea esto que está acá te refieres sí y también abajo mire abajo en los resultados no es que los resultados dependen de eso ajá justamente ahí mire ese pedacito y también arriba en el cortante no es que no esto no existe esto no es real y en el corte ¿cuál sería hasta dónde llegaría en el corte? haz algo tu viga la has modelado desde acá hasta acá modela la viga hasta acá y borra esta viga es que como estás modelando la viga sobre el muro por eso es que te va a aparecer y como el análisis es de nudo a nudo por eso es que siempre va a aparecer esas forcitas pero no esto no existe en que la viga lo modele y no había problema no 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 entonces puedo conservar esos pedacitos de muro que he modelado claro claro que sí puedes en todo en todo el edificio puedes hacerlo lo más detallado posible pero cuando hagas un muro es en el borde no metas vigas dentro del muro ingeniero no consiente más antes de que se vaya esculpe y sabe que yo también ya hice mi modelo hice mi análisis y por todavía no hago la corrección por el sistema estático pero ya las derivas perdón que digo las distorsiones no me cumple en X tendría que aumentar algún elemento como placa por ejemplo así es así es si no te cumple tienes que agregar como el que yo hice por ejemplo de repente las rótulas si es que pusiste no lo sé de repente le puedes quitar tipo de rótula sí sí ya muchas gracias eso podría ser que tengan buena semana ingeniero muchas gracias igual ok muchachos nos quedamos ahí que tengan una buena noche muchas gracias seguimos en la siguiente sesión con disposición hasta luego hasta luego chau chau chau